El día martes 13 de agosto, el gimnasio Taurus cumplió su primer año de aniversario al prestar los servicios que forman parte de esta importante empresa dedicada al engrandecimiento del deporte y la salud para la provincia. Entre otras de las actividades que se presentó en el gimnasio Taurus fue el desarrollo del cuerpo humano a través del trabajo diario en el gimnasio y se pudo observar los resultados obtenidos por sus emprendedores y alumnos. Además, otra de las actividades que ofrece dicho gimnasio es el espacio de artes marciales. El modelaje es otra de las actividades que presta el gimnasio Taurus. Además del baile. El grupo de administradores e instructores, acompañados de invitados especiales, hicieron el brindis en agradecimiento al éxito obtenido del gimnasio Taurus en su primer aniversario. ¡Felicitaciones para esta gran empresa que brinda salud, formación deportiva y mental a la provincia! ¡Feliz aniversario, gimnasio Taurus! ¡Felicitaciones para esta gran empresa!